El Intendente Municipal participó de la entrega de máquinas y firmó convenios con emprendedores junto a representantes del Grupo Colina del Orden Nacional y Local. Desde la Secretaría de Acción Social, supervisaron la obra de la construcción de una vivienda de una vecina de nuestra ciudad. El municipio continúa con los trabajos de nivelado y entoscado de la calle García del barrio La Paz. La cuadrilla de hidráulica trabaja en el Sanjeo sobre calle Libertad. Desde la Secretaría de Salud del municipio, llevan a cabo una jornada sanitaria en el barrio Las 64 Viviendas. Se continúan los trabajos de Sanjeo y apertura del canal pluvial del barrio Los Aromos.